Cinco hombres fueron detenidos tras enfrentarse a balazos con la Policía Municipal de Quecholac. Elementos de la Policía Federal llegaron al lugar para auxiliar a los uniformados y escoltar a los presuntos delincuentes detenidos por portación ilegal de arma de fuego. Las aseguraron un vehículo Charger color guinda con placas de Veracruz y cinco armas calibre 9 milímetros. Los detenidos son Alejandro de 30 años, Gerardo de 21, Erick Armando de 24, Leonardo de 39 y Omar, un chamaco menor de edad de 17 años, todos ellos vinculados, inclusive el chamaco, al crimen organizado.